Él es el médico Víctor Escamilla, anestesiólogo de Nuevo León convalesciente de COVID-19, paciente grave que aplicó para ser tratado con plasma, método que comenzó a utilizar el cuerpo médico del estado desde principios de abril para sacar de la crisis a pacientes críticos. Su atención médica de poco más de un mes en el hospital es algo que dice no se lo deseo a nadie. Logró pasar esta crisis y ahora con dos pruebas más le confirman que está libre de este virus. No supo dónde lo adquirió, pero supone que pudo haber sido entre el 2 o 3 de abril cuando inició con los primeros síntomas, que creyó era un cuadro respiratorio. Los días pasaron y la pérdida del sentido del gusto le prendieron las alarmas. Fue cuando reviró y se puso en manos de sus compañeros médicos, pensando que podría ya no volver a ver a su familia y esperando dijo la bendición de su madre. Así lo fue. Un cuadro respiratorio, posterior a este me automediqué, pero a los 4 o 5 días empecé con un cuadro respiratorio, con tos seca únicamente, fiebre no. Creo que era un cuadro respiratorio, pero no, nunca pensé en el COVID. Me automediqué con un antibiótico de amplio espectro, pero no se veían las molestias. Lo que me llamó la atención fue la pérdida del sabor de las cosas. Dije, no, pues este no es síntoma común de otros cuadros respiratorios. Entonces fue cuando decidí acudir a hacerme la prueba. Salió positiva y ya una vez positiva, pues se hablan para internamiento, ¿verdad? Un día fiebre, por decir un sábado, ingiré el medicamento, el ciproflox. Para el lunes amanecí sin fiebre, el domingo ya no tenía fiebre. El lunes la pasé muy bien y el martes fue cuando empecé con el cuadro respiratorio. Estaba con mucha incertidumbre y con muchas preocupaciones. Primero estuve una semana ahí como tipo de observación en el hospital y tratamiento, pero se te vienen muchas cosas a la cabeza. O sea, tienes la posibilidad de morir. Y como es una enfermedad nueva, este tipo de pandemia, entonces dice, pues es muy complicado detenerla, ¿verdad? Y luego uno se pone a ver las estadísticas a nivel nacional y dices, pues la inmortalidad es muy alta. Entonces, este, yo, sí, se pasan todas esas cosas de dejar, tienes la posibilidad de no volver a ver a tu familia. Entras por una puerta y sales por la otra, ¿verdad? Entonces, este, eso es lo que me preocupaba a mí en realidad. Otras horas de que yo tenía ciertos factores predisponentes como la obesidad o algo de la glicemia un poquito elevada, también eran factores, hándicap en mi contra, ¿verdad? Que yo los, yo los sabía de antemano. La posibilidad de muerte. Para intubación difícil, usted no se preocupe. Pues confiadamente, pues me entregué a lo que ellos dijeran. De hecho, así lo hice durante el transcurso de toda mi estancia, que intubados fueron alrededor de unos 15 días, 14, 15 días. Posteriormente, estuve otros 14 días en la terapia. Pero, como secuela, pues no puedo mover mis piernas, no puedo mover mis brazos. Y si es algo difícil, estar con sondas, sondas nasodástricas, sonda para orinar, catete, para estar pasando continuamente los medicamentos. Es algo que la verdad no se le desea a nadie. Este, es algo difícil y más cuando se complica. O sea, se empiezan a complicar otro tipo de tus órganos. Puede ser riñón, puede ser corazón, puede ser los órganos vitales, ¿verdad? Bendito sea Dios, pues se conservaron bien, estaban en control. Hicieron, hacían controles continuos del COVID. Y ya prácticamente salieron negativos. Al igual que algunos cultivos en sangre, también salieron negativos. Pero el catete sí, se llenó un poquito de hongos y pasaron el forno para los hongos y se resolvió. Con incertidumbre también y angustia, porque en realidad ellos los mandan a su casa, a aislamiento completamente, a mis hijos y a mi esposa. Y luego lo comentaba una vez, usted no puede salir de su casa hasta después de cierto tiempo, porque se ve como un criminado, aquí tienes algún virus y sales a la calle. Pero yo a pesar de todo eso, como de hecho la idea de venir es concientizar a la población de que sí sucede y que sí existe y es real, porque me ha tocado ver grupos de gente, inclusive que dicen, no, eso es política, eso es cualquier cosa. No es realidad. De hecho, ahorita a la una de la mañana, otro médico está ocupando mi cama. Le mandé, oye, ¿cómo estás? Estoy ocupando tu cama. Y acaba de ingresar el día de hoy, precisamente. Este, entonces sí es algo real. Yo también veía las estadísticas a nivel nacional y el 80% pues son de enfermería y médicos los que adquieren el virus. Y la verdad, mis felicitaciones para los que están ahí en la trinchera y voy a hablar del agradecimiento tan atinadamente de dirigencia de usted y del gobernador. Pero estar en la trinchera es como un soldado estar ahí peleando, ¿verdad? Y aparte recibir ataques porque ellos tenían que ir más temprano porque no los querían recoger, los autobuses o el transporte. Es un problema, la verdad, que uno ve ahí dentro del hospital para los seres. Les recomendaría, porque sí me ha tocado ver en los traslados que tengo gente sin cubrebocas, guardar la distancia, como que no lo toman en serio y sí sucede, la verdad. Y es una realidad bien difícil de llevar. Yo la verdad no sé cómo la sobrellevé. Pero bueno, con el favor de Dios yo tengo, soy fe, soy creyente. Hubo miles y miles y doy agradecimiento por las oraciones que pidieron a mi favor y a mi familia, que creo a fin de cuentas también creó en los milagros porque si se fijan en la estadística de un caso grave, regresan poquitos. Entonces, por favor, no hagan caso omiso, tienen saco roto las recomendaciones que les dan. No más vale exagerar en las medidas, pero no adquirir un tipo de esta enfermedad. Yo, bendito sea Dios, pues estuve en un hospital privado, un hospital reconocido y el personal de ahí, la verdad, me ha tratado muy bien. Estuve con un neumólogo, el doctor Héctor Hugo González, un neumólogo intensivista, tenía un infectólogo, el doctor Rincón, el doctor Salas, este internista, es un equipo multidisciplinario que debe atender a este tipo de pacientes. Lo mismo en el sector salud, se está organizando, porque aparte, pues está dando la información, entre ellos mismos se pasa la información de cómo se están tratando. Bueno, la verdad que sí es difícil y sí llegó un momento en mi estado de cuando estaba intubado y que pensé que me iba a morir, o sea, yo estaba esperando la bendición de mi mamá, porque llegué a una saturación, inclusive en una ocasión hasta de 30% de la función pulmonar y los pulmones se veían blancos completamente ambos. Entonces, ante esa situación, los mismos personales ya me comentaban después, pues es bien difícil que sobrevivas a eso, más sin embargo, de repente empezó a haber mejoría, 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 mejoría. Estoy muy agradecido con ustedes, con todas las personas, con médicos, con enfermería, pero por favor tomen conciencia de esto y para eso ojalá y sirva mi testimonio de lo que es una realidad, ¿verdad?, que muchos creen que no existe. Entonces, yo tengo grupos que me junto y antes de eso se juntaban y me pasó eso y se desaparecieron, me voy a dejar de tomar las medidas. Este, que decían, no, eso no va a pasar, no, sí pasa, sí pasa, no sucede todo. Estoy más que nada agradecido con Dios, con mi esposa, que se, mi esposa se ha convertido en mis manos y mis pies porque, desgraciadamente, te la llevas un buen tiempo sin poderte mover. Le doy agradecimiento a mis hijos por su apoyo, a las autoridades, gracias. Yo he visto las estadísticas y el Estado de Nuevo León va muy bien, la verdad lo han manejado muy bien. Estamos, es un Estado grande, su gente es de buena cultura, entonces no creo porque haya falla con eso. Pero no, no me entiendo. Hacer conciencia en la gente de que no tenemos la cultura de los seguros de gastos médicos. Algunas veces prefieres tener un celular que paga mil quinientos pesos en lugar de tener un seguro de gastos médicos mayores. Yo en este caso, contado con un seguro de gastos médicos mayores, una compañía grande y de las antiguas, de que son sin límite y la verdad no pasa mucha gran cantidad. Entonces, con eso puedes solventar, porque si te viene un gasto de eso, de repente sí es difícil sostenerlo. Entonces, yo una de las recomendaciones, sí cubre el COVID, enfermedad por esta pandemia, pero algunos medicamentos, ellos se basan, la compañía de seguros de la FDA, cuando en realidad aquí en México lo que nos rige es lo de la COFEPRIS. Entonces, sí, sí te lo cubre. El seguro de gastos médicos es la mayor parte del gasto, ¿verdad? Sí me dieron oportunidad porque tenía el celular, pero no verlo físicamente. Entonces, estuve en contacto con mi esposa y le dije, ¿sabes qué? Ya no puedo respirar, me van a intubar. Pero después de eso, sí ya realmente no... Ya no tuvieron contacto conmigo, ¿verdad? Una vez en terapia, ya no te permiten el acceso al familiar, inclusive. Inclusive, con la persona que me donó a mí, estoy muy agradecido porque creo que ya había donado y luego insistieron y volvió a hacer una donación, que era la mía. El mía tipo de sangre es un B positivo, entonces no es muy común. Entonces, sí me lo donaron. Sí, en realidad, cuando saliendo ahí no podía caminar, pies ni brazos. El doctor Fernando Dávalos, de Clínica Averes, me recortó el plazo porque me habían dado alrededor de 18 días para recuperar, pero pues él en tres días ya me puso a caminar prácticamente. Nada más que por mi función pulmonar sí es difícil deambular mucho tiempo, ¿verdad? Mis pulmones así de secuelas fue únicamente... Todavía está el tejido, está inflamado, pues se dejan algo así como... unas que le llaman atelectasias. Entonces, ahí tengo que tener mucho cuidado en el sentido de que no enfermarme de alguna otra enfermedad para que no se complique, ¿verdad? Y hacer mis ejercicios respiratorios. Y aparte, en lo de la movilidad, pues en realidad estoy en terapia de rehabilitación porque el estar inmovilizado durante tanto tiempo pues se crea ese tipo de contracturas, ¿verdad? Entonces, es más que nada ese tipo de secuelas. Mis riñones he llevado a los controles, me hice el laboratorio antier y están bien, gracias a Dios. La función renal, corazón... Es más, se me ha corregido mucho porque como he bajado de peso han vuelto a niveles que antes no tenía inclusive. Se ha mejorado bastante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!